Amigo mío, ¿te hago una linterna? Sí, por favor. ¿Y mi MP5, amigo mío? En la mesa de reparación, bro. Eh, bro, ¿no has reciclado nada de tela? Sí. Mira la level 3. A ver si cuando volvamos hay. Porque aquí... ¿Ha pasado un fantasma o algo? Yo no sé qué pasa en esta casa con la tela, viejo. ¿Lo ve en el medio? Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¿Hay bots, bro? Míralo en el medio, en medio. Llego una, bro. Están los bots, bro. Solo hay uno. Me ha matado, bro. ¿Quién? El tío. ¿Dónde está? Por la derecha tuya. Mirando para esto, para el capitán. No tenemos al otro mini para ir para allá otra vez. Te fui. Me ha matado, bro. Es que qué malo soy hoy, tío. Vámonos en el Lely de Scranda. Aterrizada una, bro. Mira, ahora son dos, ¿no? Se va en el mini. Se va en el mini. ¿La merda? En serio se va en el mini. Bueno, déjanos en el cargo. No, 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 bro. Bro, que nos tira al agua. Tira para el cargo. ¿Dónde vas a perseguir un mini? Mini corre más que tú, bro. Ya está. Al agua. Sí. Si yo he cogido el lobo y no me lo da. Me voy a comprar un Lely. ¿Barco ahí en el medio? Sí, sí. Mira, hay dos cajas abiertas. Yo creo que ni ha venido. Ni ha venido, bro. Ni ha venido el pavo. Es que ni ha venido. Mira las dos cajas open ya. Mucho arco, ¿eh? Caja abierta, MP5. ¿Qué va? Aquí ni nadie. C4, bro. ¿Eh? C4 pillado en una caja. Perfecto, bro. Voy a la de abajo que a ver qué le queda. Aquí ni nadie, bro. He escuchado pasos, ¿eh? Pero no creo. A lo mejor no está ni activada la de abajo. Sí, sí, la estoy escuchando. Voltazo. Es que digo, he escuchado a alguien, pero veo las cajas arriba abiertas, Guille. Coge lo que tienes y ve a por mí a casa. No te la juegues. Mira este. Mini en el techo de Free, Guille. Ya te digo. Implantación. Bro, bro. A este vamos a venir a raíz de ahora. Está peleado. ¿Para con arce? Sí. Está ahí. ¿Dónde? Bro, qué tío más raro. ¿Qué tío si es esa? ¿Dónde está? ¿Vale? Son más, ¿eh? Bro, son más. No puse, no puse. Son más. Vale. ¿Qué me dices? ¿Ya bajaste, chaval, de la izquierda? ¿Y el de la derecha dónde está? Sigue aquí. ¿No? ¿Dónde está el de la izquierda? No lo veo, ya. El de la derecha lo escucha. Creo que... No, no, está arriba. Me ha dado. Le da un hit. Aguanta. Estoy curándome. Guau, que... Guau, cómo huele a chito, hermano. Uno muerto. Hostia, cómo huele a chito, bro. Hostia, hermano, cómo huele a chito. Está ahí arriba, bro. ¿Dónde? En el otro lado, a la izquierda. Curándome. Muerto. Dios, cómo huele a chito, bro. Flipa, ¿eh? Este, pero este también me ha salido disparando, ¿eh? Te lo has roto al bolito. Bro, cómo huele a chito, hermano. Pero escúchame, que me estaba esperando aquí, Guille, con la escopeta. Todo vendido así. Ya va. ¿Llevas volt? Sí, sí, está roto, la ha roto el volt. Chavales, de verdad que a veces digo, tío. Hostia. Vámonos. Encima no da tiempo la caja, tío. Madre mía, Guille, ¿a qué nos salimos de aquí? Guille, ¿a qué nos salimos de aquí? ¿Lo saco? No, no, no. ¡Uy! 22 misiles tenemos. ¿22 misiles? 13-4, un stack de explosivas y 12 equicos. Bueno, pues ahora vamos a reidearlo, bro. Prepara equipos, prepara aca, lanza cohetes. Es que no puedo. ¿Qué te falta? HQ. HQ. Coge cosas que den HQ y vete y recicla en el mini. Eh... Llévame, suéltame en el techo. Flore, ¿dónde estás? Arriba. Toma. Vale. Eh... Os dejo a Mura aquí, aunque no hace falta. Si vamos al techo de una... Jaime, llevo low. ¿Te dejo? Sí. No tardéis en venir, bro. ¿Tienen torretas, torres? No, venid rápido, pero rápido. ¿Va a Guiche? Que salga uno fuera y lo llevo a otro más con el Thor antes de llevar los pecos. Los Kikos, bro, cortes. Sí, sí, Kikos, los Kikos. Pero me van a abrir a los dos a la vez las puertas. Escuchas, ¿no? Sí. Ahora sí. Ponlo encima al techo. Te tiro aca. ¿Vale? Vale, eh... Tiene un incendiario cargado, bro. Mete... Mete dos C4 aquí, bro. Ahí. Dos C4. Hay una puerta de chapa ahora y en el anillo. Metele a la puerta de chapa. Tengo explosión. Puerta de chapa, ¿la veis? Metele. Metele explosiva. Otra, metele. Voy a meter Kikos conforme abra, ¿eh? Sí, sí. A echaros para atrás. ¿Vale? Eh, quita, quita. Está abierto, ¿eh? Quita, quita. Le he dado. Aguanta. Full HQ aquí durmiendo. Aca. Vale, aguanta, ¿eh? Pepo ahí. Pepo ahí. A las dos puertas, sí. ¿Será la de garaje? Será la de garaje. Métele tres a la de garaje, venga. O C4 y Pepo. Metele. Metele, metele, metele. ¿Quién tiene el C4? ¿Quién es acá, Jaime? Yo llevo el corte. Uno, uno, uno. No me tiro acá. Toma, Jaime. Acá. ¿Quién tiene a los Pepo? Tíralle. Bro, aquí hay una puerta abierta, ¿eh? Esto es otra cama, bro. Es una cama. ¿Sí? Sí. ¿Y la puerta chapa dónde da? Metele explosivo a la puerta chapa, bro. Ya está. Estoy llegando ya aquí. Otra cama. Vale. Pues mete un Pepo. Un Pepo en el medio. Tirole, ¿eh? Sí. Le tiro, le tiro. Rompe cama, ¿eh? Rompe cama aquí. Mierda, me he caído para abajo, loco. ¿Me puedes subir? Hay una puerta ahí. Súbete. Uno que baje, uno que baje ahí. Uno que baje acá. Ahí que ha bajado uno. Voy. Puerta a garaje. Le tiro. Bro, aquí tiene un tío por aquí, ¿eh? Por dos veinte. Bro, aquí tiene un full HQ, ¿eh? Tore, piquea, tore, baja. ¿Dónde, bro? Está el HQ. La bala, ¿eh? Eh, ciento noventa de vida. ¿What? Le tiro una, le tiro una. Rompe esa cama, bro. Rompe esa cama. Ahora. ¿Vale? A ver, voy, ¿eh? Voy. Open. Dole, mucha muerto. Está aquí, está aquí. Bro, toma, tiraros con Kiko. Está ahí. Otro, otro. Yo tengo que... ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡No, no, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¿Lanza Kiko? Me han tirado, tío. Cerrado. ¿Y estás vivo? Subí, que tiro, subí, que tiro. Yo sí, yo estoy aquí arriba, bro. Pero no puedo subir al tejado. Tiro pepo, ¿eh? No se mete en el medio. ¿Y tú estás en el anillo? He bajado. ¿Quién ha visto esa puerta? No tiene gode, ¿no? No, no tiene, no sé. Muerto, muerto. ¿Aka? Con Aka, ¿no? Sí. Baja, Torio. Baja, bro, rápido. 160 de vida. Tirole, tirole, tiro. Espera, espera. ¿Quién está tirando tiro? Baja, baja, Torio. Baja. Yo, yo, rompiendo la cama. Vale, el bunkie ya debajo. Tienen mucha mierda, ¿eh? No, no tengo escalera, bro. ¿Tenemos para romper un techo, chicos? Tengo seis pepo, yo tengo seis. ¿Nas más? No, vos cuánto tenés... Cuatro. ¿Diez pepo? ¿Y explosivas? Diez pepo y en casa había trece, cuatro, ¿no? Ya los tiramos. Ya los tiramos. Es verdad. ¿No hay escalera de mano? Ni hay... ¿Hay que mandor con casa? No, un poco, casi nada. Pues, bro, vamos a dar un viaje y... Vamos a ver si podemos hacer los pepos que faltan. Bueno. Falta otra escalera a que nos guste. Mira, bro, Iro. Iro y yo me quedo aquí holdeando. ¿Cuántas de jalaga, cojo? Bro. Son un millón, ¿eh? Hay aquí tres muertos. Dos en las camas. Había dos fuera. Qué modo de eso, ¿no? Acaba de matar uno en el búnker. Son pechas, bro, ¿eh? Aquí. ¿Cómo va, amigo mío? En cinco minutos. Los tengo aquí en la puerta, ¿eh? Apoyo. Es que no sé si me tiran un pepo. Mejor que hasta ahí. Sí, lo tengo aquí. Se lo ha quitado, Germán. Explotadísimo. ¿Has muerto? No. Pues creo que el búnker no lo tienen cerrado, bro. ¿No tienen nada para petar esta trampilla, Jaime? Espérate, güey. Dos pepos no les tiro. ¿Un pepo? Yo estoy muy sano con eso. ¡No! ¡Te mueres! No, no. Espera, avísame. No me voy a acordar, hermano. ¿Tiene un pepo encima, no? ¿O no? Tengo cuatro. Vale. Métale un pepo. Guiriqui, guiriqui. ¿Alúmbreme ahí? Sí. Está abierto el búnker. Está abierto. Ten cuidado de la torre. ¡Hola! Todo lo que hay aquí. Bro, una puerta es chapa. Jaime. Métale, pepo. Jaime, ¿dónde está? Ahora hay que tirarle un pepo, Jaime. ¿Qué hace? Bro, matándolo. Bro, bro, ¿puedes tirarle un pepo aquí? Ahí, tira un pepo al hueco. Están abriendo puertas, ¿eh? ¿Y la vendía esa tendrá algo o tú? No creo. Están arriba, tío. Tira un pepo. Están arriba nuestra, bro. Yo te cubro. A ver. ¿Vale? Un crey abierto, bro. No han puesto una puerta de madera, bro. Bro, está abierto, pero hay torreta. ¡Oh, cuánto azufre, Jaime! Escuchame, me han puesto una puerta de madera, bro. Vale, vale, vale. Tengo mucho azufre. Vení, vení, vení a llevarle los azufres, chaval, en el mini. ¿No? ¿Por qué? Vení, vení, vení. ¿Tiene explosiva, Tare, o no? Que se vaya al Germán. ¿Vale? ¿Qué más con él? ¿Necesito salir de aquí, Jaime? Me quema. Me quema el hijo de puta, Jaime. Me quema. No puedo, no puedo, no puedo. Lo he matado, creo. Estoy jodido, Jaime. Me voy a morir. Me voy a morir. Tengo todo el azufre encima. ¿No tiene una escalera? Estoy yendo yo para allá con la escalera. Tengo todo el azufre encima. Tienen una torreta, bro. ¿Cómo podemos apagar esa torreta? Eso no es generador, ¿eh? Bueno. Ahí si le metemos pepo se va a cerrar el bunker, tío. ¿Hay gente por arriba de la casa? Cuidado, Lely. Cuidado, Lely. Cuidado, que estoy bajando yo con él. Tienes que arrancar la puerta, ese. ¿Vale? ¿Las? No, no, no. ¿Me da a ti, tu ore otra vez? Sí. Ahora el de arriba estoy yo. Estoy bajando. ¿Quién es este que está bueno de aquí? Aquí muerto. Sí. Buah, me he muerto. ¿Qué dices, bro? Tengo todo encima, tío. Es que... Quédate ahí, Germán, cubre todo. Broco, os llevo diciendo una hora que vengáis, hermano. Sí, yo estoy. Os dije hace una hora que vengáis, tío. Siempre pasa lo mismo. ¿Bajo contigo? No. Vete detrás de otro. Salí ya. No, han cerrado ya, bro. Han cerrado, de madera. Claro, es esa la que yo estaba diciendo de petarla. Esa puerta ya estaba, eh. Han cerrado ya, hermano. Qué rabia me da perder los raideos por esto, eh. Escúchame. Creo que si te metes al anillo, hay una puerta abierta, bro. Que subes la escalera. Ve, dale una vuelta al anillo. A la derecha, a la derecha, Guille. Guille, estoy de derecha. Sí, pero es la misma mierda. Ahora estoy aquí en el anillo atrapado, bro. Pero no hay escalera. Están las puertas cerradas. Sí, la llevo yo, la llevo yo. Qué va, bro. Ahora la cagás meterme aquí, tío. Ya una de dos. O, 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 si es que ya llegar centro... No, vamos a llegar a con 12. Monte esto y ya no estás. Lo ha matado, le he pegado la mocha, tío. Si es que voy a... ¿Lo ha matado? Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis donde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!